Se encuentra con nosotros un valiente y destacado alumno de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, la UNASAM. Él es Dante Heredia y Dante quiere advertir de la presencia del MOVADEF entre los profesores y los alumnos de ese centro de estudios. Desde hace varios meses la Universidad Antunes de Mayolo vive en una situación de anarquía propiciada por un grupo vinculado a Sendero Luminoso, vinculado al MOVADEF. Hay personajes activamente relacionados. Están en la Universidad y están en el MOVADEF aquí intentando la inscripción como partido político de este grupo senderista que cometió actos terroristas y que los sigue cometiendo en el BRAE. Y este grupo tiene en jaque a las autoridades y también a más de 7.000 alumnos que lo que quieren es volver a sus aulas, estudiar sus carreras y tener una herramienta para la vida. Bienvenido. Muy buenas noches señora Cecilia Valenzuela. Definitivamente lo que yo vengo a mencionar es la situación incontrolable de la UNASAM. Ahora vivimos en un momento donde se ha perdido completamente la institucionalidad de nuestra universidad, además de eso el gobierno, y se ha perdido el mínimo respeto por el principio de autoridad. Hace cuatro meses que no desarrollamos labores académicas y los déficits ya son muy altos. A diciembre del año pasado teníamos un déficit de 1.200.000 soles, así que las pérdidas económicas y en tiempo por parte de los estudiantes ya son demasiado grandes e insoportables. ¿Desde cuándo se empieza o ustedes empiezan a darse cuenta que quienes están promoviendo el caos, la anarquía, son los del Movadef? Es decir, aquellos que comparten la ideología, el pensamiento, Gonzalo. O sea, la manera de hacer política usando la violencia y el terror. Definitivamente en la universidad hay un gran contingente de personas. Son ciertas las personas las que apoyan las movilizaciones. Generalmente son de ciclos menores, quienes no tienen una formación demasiado amplia en filosofía, historia, economía, por ejemplo. Así que definitivamente unir a todas estas personas y meterlas dentro de un mismo costal y decir que son miembros del Movadef me parece erróneo. Hay personas a las que podemos individualizar y podemos mencionar con nombres, efectivamente sí. No todas están propensas a caer en las redes del Movadef. Felizmente en nuestra universidad aún hay gente con criterio y preparación y rechaza este tipo de pensamientos. Esa es una buena noticia, pero quiere decir que ustedes han logrado aislar e identificar a los que sí participan en el Movadef. ¿Qué nombres puedes decir esta noche? Precisamente nosotros traíamos unas fotografías, de repente la puede pasar su equipo. Pero dentro de las personas que nosotros mencionábamos hay una señorita que está plenamente identificada. Tenemos una fotografía saliendo con un cartel que dice Movadef Basi Unasam. Es de dominio público, por supuesto. Es completamente conocida esta información en mi ciudad, en Huaraz. Así que definitivamente está corroborado que esta persona pertenece al Movadef. Sí, esta persona es activa dentro de las movilizaciones. Definitivamente lo es. Amelia Oyola Wanri. Claro, definitivamente. Y Amelia Oyola Wanri es parte del Movadef, pero además estudia. Esa es una fotografía de dominio público, como lo decía. Sí, estudia. Aquí tengo la ficha de matrícula. Se la entrego, por favor. Usted puede verificarla. Es alumna de nuestra universidad. No solamente eso. Hay otra persona que posee una ficha de inscripción dentro del partido. Tiene una ficha de afiliado. Esa ficha también es dominio público. Ella estudia, vamos a confirmarle entonces a nuestro público, ella es Amelia Dioselinda Oyola Wanri, estudia ciencias de la comunicación en la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo y además participa en las marchas del Movadef. Es decir, es una afiliada al Movadef. Entonces, está clara la relación y se puede constatar. Vamos al siguiente caso, por favor, señor director. El siguiente caso es una fotografía donde podemos observar el señor que se encuentra a la izquierda, es el vicerector Gomero. Es una fotografía también de dominio público, difundida por diversos noticieros regionales, donde se puede observar que el personaje central es también un miembro del Movadef. Luis Fernando Castro Montenegro. Claro, efectivamente. Si vamos a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, encontramos una ficha de afiliación de su parte. ¿Es alumno de la UNASAM? Definitivamente sí. Ahí podemos observar que en la parte inferior, en el segundo párrafo, menciona que es un afiliado al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. Tiene la calidad de afiliado, ciudadano como afiliado. ¿Es un alumno de nuestra universidad? Sí, efectivamente. Usted puede corroborarlo. Aquí le entrego la ficha, el reporte de su matrícula. Igual, estudia Ciencias de la Comunicación, Castromonte, Medina, Luis Fernando, reporte curricular integral, Universidad Nacional, Santiago Antunes de Mayolo. ¿Inscrito en el Movadef? ¿No es cierto? Claro, en el momento en el que el Movadef pretendía inscripción de partido político. Definitivamente. Y esa es una prueba fehaciente de su vinculación y su participación. Ahora, ¿cuál es la motivación de que nosotros traigamos a estas dos personas a un espacio público? Definitivamente, nuestra intención es desmentir todo aquello que se ha estado viniendo, que se ha estado diciendo las semanas pasadas. Vinieron representantes de nuestra universidad y decían que dentro de esta lucha que ellos han emprendido en contra del rector, no había miembros del Movadef. No habían personas camufladas. Literalmente decían que no conocían a ninguna persona que fuera del Movadef para que no los puedan vincular a ellos. Es obvio que estas personas están dentro del Movadef. Aquellas que dieron esas declaraciones no son miembros del Movadef en algunos casos. Obviamente, si es que vas a desmentir que el Movadef no está en tus filas, pues vas a mandar a gente que sea independiente, a gente que no haya estado manchada. Y son esas personas las que niegan rotundamente que en la UNASAM no existe el Movadef. Cosa que hemos contradecido con hechos fehacientes y documentos. Claro que sí. Ahora, ¿por qué tú creyeras, Dante, que hay gente que tapa, encubre a estas personas sabiendo las consecuencias enormes? ¿Esas imágenes son estudiantes? ¿Esas personas que tapan el rostro? Absolutamente todos ellos son estudiantes. ¿Como fueran delincuentes? ¿Son estudiantes? Eso ocurrió hace dos meses, definitivamente. Esas imágenes son instantes antes de que se interrumpa una reunión de consejo universitario donde se debatía la problemática de la UNASAM. Entonces empiezan a dar vivas respecto a su lucha. Todos son encapuchados. Definitivamente la razón que los motiva a encapucharse es el conocimiento de que están cometiendo un delito. Se hace esto con dolo, definitivamente. Estas personas posteriormente fueron detenidas e identificadas. Actualmente no sé en qué situación se encuentra el proceso penal, pero estas personas fueron detenidas. Es increíble, realmente, ¿no? Uno no espera que un compañero universitario tenga que, dentro del centro universitario, taparse el rostro de esa manera. ¿Y cuáles eran las vivas? ¿Qué era lo que gritaban? Lo que hacen, precisamente, en imágenes, es insultar al vicerrector Gomero, quien a pesar de ello los apoya incondicionalmente. Si es que se pudiera poner el audio, escuchamos literalmente la frase, no sé si se acorde para el momento, pero le dicen, señor vicerrector, póngase los pantalones. El vicerrector pierde los papeles y esa es la escena cotidiana que vivimos en nuestra universidad. A veces agreden autoridades, a veces a docentes, a veces a alumnos. Yo conozco alumnos, compañeros míos, conocidos de otras facultades, que han sido agredidos en la calle por tener un pensamiento diferente al de ellos. La comisión de delitos dentro de nuestra universidad está a la orden del día. No solamente lesiones leves, graves, coacción, impedimento del ejercicio de la función pública. Ahora, ¿por qué la fiscalía y la policía no intervienen? Es precisamente por eso que venimos a los medios de comunicación. Lo que pedimos es que haya la iniciativa política para que estas instituciones puedan intervenir. A la fecha no lo hacen. Exacto. No existe una reacción de parte del Congreso de la República todavía. Sí, ha habido algunos pronunciamientos, pero no reaccionan. Es decir, no se dan leyes en las que se proteja a estudiantes como tú. Y yo estoy segura que son la gran mayoría de los estudiantes del Antunes de Mayolo, ¿verdad? Definitivamente. Particularmente he planteado un recurso constitucional donde se determina o donde solicito que se pida el derecho al estudio, al derecho a la educación que yo tengo y que está reconocido en la Constitución. Definitivamente. Pero ¿cuál es el motivo por el que no hay una iniciativa política? Partamos cronológicamente. ¿En miedo, dices? Lo que ocurre es que un 10 de octubre pasado, hace casi cuatro meses, al inicio de esta movilización, apareció un panfleto, si es que se lo puedo mostrar. Esto también, por supuesto, está en las redes sociales, es de dominio público. Este panfleto apareció dentro de la universidad. Es el motivo por el que el propio vicerrector académico propicia, junto al rector, por supuesto, lo que hacen ellos es llamar a un fiscal. Por supuesto que hay un principio de confianza, su fiscal debe actuar según la Constitución dentro del marco de la legalidad. El problema fue que hubo un exceso. Este día, este 10 de octubre, hubieron 30 heridos. La incursión policial fue un desastre. Estos 30 heridos hicieron que toda la población guaracina se levantara en contra de la policía. Este fiscal, días posteriores, es destituido. Y es precisamente el miedo a ser destituido que tienen los fiscales por el que ahora no intervienen. Los policías no quieren hacerse problemas con estos estudiantes, pese a que la comisión de delitos es diaria. Entonces, te das cuenta cuál es el problema real, ¿verdad? No tomamos un lado, no nos ponemos en un lado en esta guerra. Y sí tenemos que ponernos en un lado en la guerra.